hola que tal muchas gracias por visitar el canal bienvenidos una vez más a chala tv cristian casablanca pide perdón a david ortiz acepta que le faltó el respeto al espelotero de grandes ligas así es cristian casablanca se mostró arrepentido de los improperios pronunciados contra el desastro de grandes ligas david ortiz de quien dijo merece el respeto de todos lamento mi hermano y usted lo sabe que es así que yo no tengo maldad con usted ni con nadie lamento lo que haya pasado no teníamos que llegar a este dime y diretes y faltarnos el respeto acepto que le falté el respeto a usted pero déjeme decirle que yo no soy enemigo suyo ni tengo la intención de hacerle ninguna maldad ni daño se escucha decir a casablanca en un vídeo publicado en su cuenta oficial de instagram señores buenos días vamos a hablar por último del caso de nuestro amigo y hermano de urti sabemos que tiene sus hijos sabemos que tienen su familia que le hacen preguntas papi esto mi amor mi cielo que lo que están diciendo en las redes y sabemos que a david ortiz le sucedió algo que todavía no está claro y que todavía está en plena investigación lamento mi hermano usted lo sabe que así que yo no tengo maldad con usted ni con nadie lamento lo que haya pasado no teníamos que estar llegando a este dime y direte y ni faltarnos el respeto también acepto que le falta el respeto a usted si tú acepta que usted me falta el respeto pues también pero déjeme decirle que hago este vídeo para explicarle que yo no soy enemigo suyo ni tengo ninguna maldad ni intención ni daño de hacerle nada lamento que uno se deje involucrar por personas que comienzan a hablar mal de otras personas y que a uno lo involucren en estos temas pero déjeme decirle que yo lo quiero lo respeto y no tengo nada en contra de usted y lamento de corazón que usted y yo esté pasando esta tontería de muchacho usted y yo no tenemos que discutir porque a usted lo quiere el país lo quiero yo y lo quiere todo el mundo y a usted hay que respetarlo no solamente a usted que yo lo digo a usted y a todos los peloteros déjeme decirle que lo quiero mucho lamento esta situación no tiene que haber pasado y déjeme decirle que lo siento de verdad que sí lo quiero mucho y a usted se le respeta porque usted es una celebridad yo le he dicho aquí a nivel mundial es más mira déjeme decirte algo David tú eres más grande de lo que tú piensas y te lo digo de corazón porque a mí no me gusta quitarle mérito a la gente y de verdad que lamento la situación no tiene que haber pasado y y te digo algo que lo siento no tenía que haber sucedido lo lamento no tenemos que estar en este dimigrete ni en esta tontería de mi parte hay paz y amor para usted lo siento ok oiga lo siento así que ya lo sabe papá el también denominado numerólogo reaccionó de esa manera tras el anuncio hecho por David Ortiz de que apoderó a un bufete de abogados para ventilar en los tribunales lo que él considera como una difamación hacia su persona cuando Casablanca lo criticó diciendo que luego de haberse reunido con dos presidentes de eeuu se observa visitando un bar en santo domingo este tras mostrarse arrepentido y reiterar en varias ocasiones que lo lamenta Casablanca dijo que no había necesidad de llegar hasta donde ha llegado el caso para los que están en el limbo que no se han enterado de este caso resulta que hace varios días atrás durante esta cuarentena el también pelotero Hanley Ramírez le preguntó a David Ortiz que si Cristian Casablanca es realmente millonario al cual este contestó que lo de Cristian Casablanca es mareo esto ofendió a Casablanca el cual hizo varios vídeos contestando al Big Papi al final de la jornada y luego de esto empezar como una chercha entre Hanley Ramírez y David Ortiz este no aguantó la presión de Casablanca y decide contratar un bufete de abogados para demandarlo veamos algunos vídeos oye salud te tengo un nombre aquí que te voy a coger te me voy a coger tu tiempo para contestarme ah Casablanca mareo sigue vamos con este vídeo a responderle a nuestro héroe nacional porque ese es para mí usted David Ortiz un héroe nacional que tengo que decir de los peloteros bueno siempre lo defiendo y lo voy a defender y nunca voy a hablar mal son héroes para mí pero tenemos que responderle a un amigo Hanley Ramírez si así es el nombre si no lo dije mal y a mi hermano David Ortiz que David usted lo sabe que he compartido con usted es un cariño grande soy seguidor suyo soy admirador suyo porque eso le he dicho aquí en Miami Nueva York en Santo Domingo en las discotecas en los restaurantes en Miami donde nos topamos donde sea que ya lo sabe que sí y hemos compartido no una ni dos veces hemos andado en los Lamborghinis hemos andado en los vehículos siempre lo es respetado usted ahora donde está el problema de nosotros los dominicanos y el chin que me molesta y no es solamente de haber tíos o Hanley Ramírez o que eso es coro eso es coro de nosotros porque no soy enemigo ni voy a ser enemigo de ninguno que no queremos reconocer la trayectoria del ser humano no queremos respetar unos rangos que hay ningún pelotero escuche bien puede hablar que esto lo voy a decir aquí a Sabizosa le puede preguntar y al hermano de Sabizosa niño Sosa mi amigo y mi hermano de hace 25 años y a José Sosa también y a su hermana a su familia el primer Mercedes Benz que se montó Sabizosa un 600s rojo vino se lo vendió Cristian Casablanca 1992 1993 1993 introduzco el país la primera Supra Toyota Supra la que hicieron la película de Fast and the Fury la número uno la película número uno salió en el 2000 la primera Supra que se pisó Latinoamérica aquí América desde Japón pedida por Castillo Motor en aquello entonces y César en el 93 la traje yo la primera zeta HKS que se la compré al doctor Ureña yo vivo en un paisaje con todos los lujos con jipetas del año y con todos los periquitos que tú vas a tener y también en Miami igual que tú el mismo carro Lamborghini que tú trajiste aquí primero lo traje yo el primer McLaren McLaren de la República Dominicana lo traje yo no me puedes hablar de a mí que bulto como que bulto como que mareo no se me sientan mal los peloteros yo lo quiero todo si ahora mismo los peloteros a la mayoría de los peloteros le quitan el dinero no lo dejan entrar a las discotecas yo puedo ir sin dinero y si hay una fila voy a entrar si no tengo la culpa si ahora mismo los peloteros le quitan el dinero ya no son personas la persona no vale por el dinero o por un carro la persona vale por la actitud la personalidad y una actitud personalidad a mí nadie me gana el disparatoso oeste que salió con su payasada los otros días no le den mente a eso ya yo estoy actuando con eso por la de la por la vía legal y yo voy a hacer que a nosotros nos respeten así que ustedes cálmense no se pongan a estar opinando en las redes ni mucho menos porque esto lo vamos a hacer como manda la ley real porque a nosotros no se nos puede estar faltando el respeto como mucha gente mediocre lo estado haciendo porque nosotros somos gente de bien nosotros somos gente que venimos de familia humilde y dios no nos da la oportunidad de nosotros puede ser el camino para que venga cualquier mediocre a querer pisotear no nosotros nosotros somos gente que no merecemos respeto igual que todo el mundo así que ustedes cálmense se lo pido de todo corazón no opinen ni hablen más de eso que después ustedes van a escuchar el fuetazo porque a nosotros van a tener que respetarnos a responderle a nuestro amigo davioti mira dios ti tú comienza haciendo un live en coro como tú lo dijiste en chercha con tu hermano aline ramírez dos estrellas del béisbol dominicano que yo siempre hablo de ello hablo bien hace un coro mencionando un live diferentes personas de república dominicana donde en ello en palabra dominicana tú comienzas que rociar artistas comunicadores hasta supuestamente peloteros mencionaste en el live a fulano no el otro no está esto no sirve fulano no tiene nada este quién es este yo no lo que no es que lo que no es que los peloteros somos los mantros cristian casablanca mareo cristian casablanca no soy yo yo soy adrian salcedo cristian casablanca se llama la compañía mía la empresa que paga impuestos aquí en eeuu cuando tú hablas mal de críticas blanca tú estás hablando mal de un negocio luego hace otro vídeo pidiendo disculpas pero maestro usted es mío usted es lo mío personal eso es coro entre harley y yo que harley le gusta montar y ahí me dejé llevar por unos traguitos y una vaina usted es mío personal entonces lo arregla pero en ese arreglo vuelve y la cara pero te sorprendió de verdad te sorprendió porque yo no dije nada yo lo que hablé fue como varios segundos y le dije que mareo pero que yo quiero que le entiendan que esto no es que mareo por lo que la gente piense yo estoy hablando de mareo personal mío porque él es mío yo no tengo que saber tal y que hablando bailar yo no sé hablar de vaina gente yo lo que estaba realmente en la red y él evitó que lo con lo que yo me dio personal y baila ya y me sorprende de verdad me sorprende que el maestro de que quillao y vaina porque él sabe que soy chelga él me mario porque salimos un par de veces entonces ahora tengo jóvenes que mis abogados que van a hablar conmigo haga lo que quiera de acuerdo porque si nos vamos ofensa usted me dijo mi mareador que yo mareo en mi negocio significa una celebridad como tú dices que yo mareo inmediatamente mi negocio se cae si una celebridad como tú se le pregunta de acá que tú pina del maestro en los números y tú nada más dice oye porque tú dijiste pero yo nada más mencioné una palabra de un segundo y tú dices el maestro es duro un segundo que va a suceder que una celebridad como tú va a repercutir en el país pero mierda david dijo que duro significa que lo ha demostrado y recuerda que tú una vez tú me llamaste al poder de las 12 yo tengo el vídeo diciendo que tú juegas los números míos cuando tú estabas en boston en el 2010 que yo estaba con bebeto que me llamaste duramos como 10 minutos una llamada internacional no te acuerdas yo la tengo sabe que yo la tengo entonces si no puedes aguantar pila no meta pila si tú metes presión y no quiere aguantar presión no meta presión que una persona como tú no tiene que estar haciendo un like yo no te tengo que decir lo que tú tienes que hacer cada quien hace con su vida lo que le dé la gana pero una celebridad como tú es un like ajeroseando varios dominicanos el maldito problema que tenemos nosotros los dominicanos que cuando tenemos dos pesos más que el otro queremos a querosear al otro no queremos reconocer talento habilidad conocimiento disciplina de otra persona y este tema del no querer reconocer yo lo pongo toda la semana en mi programa y a usted david ortiz es una de las personas que yo más menciono como a santiago matía y como al alfa que no quiere reconocer dominicano que el dominicano no quiere reconocer como dice santiago matía uno tiene que auto dársela porque porque ni la prensa te la va a dar ni los periodistas te la van a dar ni los canales de televisión te la van a dar ni las celebridades te la van a dar ni los empresarios te la van a dar ni el público te la va a dar porque el problema de nosotros los dominicanos es aqueerosear al mismo dominicano hay que una mierda a ésta no sirve a éste no canta a ésta no tiene cuarto a no es tú come mierda a no es tú me aqueroso tenemos el problema si yo no me meto con nadie yo solamente respondo entonces para terminar el vídeo la ley número uno del universo para que te la aprenda pues yo sé que no te la sabe y muchas personas no se la saben la causa ocurren antes que los efectos nunca en sentido contrario muchas personas no van a entender es la ley número uno que rige el universo significa que para que está este plato se ponga aquí nunca se va a poner por él solo tuvo que haber una fuerza que lo moviera y lo pusiera aquí si tuve una reacción es porque hubo una fuerza que me hizo aquello a reaccionar las causas ocurren antes que los efectos nunca jamás en sentido contrario bien de buenos días cristian gaza blanca estamos listos preparados tengo dos amigas bueno amigas no conocidas porque la estoy conociendo ahora que están dispuestas a testificar con fotografía y con nota de voz en caso de que sea necesario en la corte suprema estas dos conocidas están dispuestos a decir si conocen o si han salido o no con quién o de qué yo no sé hasta yo quiero saber pero déjeme decirle que yo lo quiero lo respeto y no tengo nada en contra de usted y lamento de corazón que usted y yo esté pasando esta tontería de muchachos que yo no tenemos que discutir porque a usted lo quiere el país lo quiero yo y lo quiere todo el mundo y a usted hay que respetarlo no solamente a usted que yo lo digo a usted y a todos los peloteros deben decirle que lo quiero mucho lamento esta situación no tiene que haber pasado y déjeme decirle que lo siento de verdad que sí lo quiero mucho y a usted se le respeta porque usted una celebridad yo le he dicho aquí a nivel mundial es más mira déjeme decirte algo david tú eres más grande de lo que tú piensas y te lo digo de corazón porque a mí no me gusta quitarle mérito a la gente y de verdad que lamento la situación no tiene que haber pasado y te digo algo que lo siento no tenía que haber sucedido lo lamento no tenemos que estar en este dimigrete ni en esta tontería de mi parte hay paz y amor para usted lo siento ok oiga lo siento así que ya lo sabe papá no 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 ¡Gracias!